Rock'n'Gol, Rock'n'Gol, Rock'n'Gol Menos técnica y más pasión Rock'n'Gol, Rock'n'Gol Rock'n'Gol, Rock'n'Gol Rock'n'Gol, Rock'n'Gol Rock'n'Gol, es radioactiva Rock'n'Gol, Rock'n'Gol ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de este Rock'n'Gol con Tapabocas Felices todos porque se acerca ya la Liga Española Ya viene la Premier League, vienen semifinales de Copa Italia Vuelve la Serie A y todavía no vuelve el fútbol colombiano Porque resulta que todo se había hecho mal Los cálculos mal, las pruebas no sirven, los tiempos no eran los adecuados El torneo sí, el torneo no, un torneo, dos torneos, el torneo A, el B, con ascensos, sin descensos Mejor dicho, más colombiano, como dirían por allá, imposible Pero con eso saludo a todos mis amigos hoy Y me gusta además que han cambiado ustedes también Y se han esforzado por tener una buena escenografía ¿No? Lo que llaman el backing Por ejemplo, Chancho, hoy bajó un poco su banderín del Napoli, Chancho Para que se le vea más la jetica a Maradona Lo hice porque, bueno, siempre hay fechas importantes de Maradona Pero esta vez es el cumpleaños que tiene que ver con su llegada al Barcelona Y están recordando un gol que creo que fue a, no sé si al Sevilla o al Atlético de Bilbao Es un golazo en el que es tal la gambeta que le hace el defensor Que el tipo se destroza las piernas contra el palo O sea, el man le hace como así y el man sigue derecho y se pega contra el palo Es un gol muy famoso Sí, 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 como estaba viendo yo en internet por estos días Una jugada de Ronaldo similar, ¿no? Que sin tocar la pelota Magüe dejó al rival en el piso A punta de Magüe, tac, tac, quiebre la pelota quieta y el man en el piso Lo tumbó, o sea, el defensa se cayó Grande, grande, grande el Ronaldo Bueno, y veo que está ya más tranquilo Ya tiene un color canelita, pero no Hollywood Sino canelita melgareño, canelita... ¿Cartón? Ese canelita que tiende a ser un canelita moradito No sé si me entiende, ¿verdad? Papita y crón De Carmen de Apicalá Muy sabroso, pero además con unos árboles frutales de fondo Con un parque que no se utiliza Casi que en la jungla Mi querido Luis Carlos Guerrero, ¿cómo lo va? Rafita, querido, buenas tardes Estoy como el color del mueble que usted tiene detrás, Rafa Estoy como el mueble Para que... Color mueble, sí Tal cual Mire, y es que lo saqué al jardín Y los traje a la selva Porque vuelve el fútbol Vuelven los colores Vuelve a pintarse la sonrisa en el ambiente Y le traigo las fechas ya confirmadas Para la Premier League Para la Serie A Para la Liga Con algunos partidazos Y además transmisiones del rock and roll De radioactiva, mi querido Rafa Muy bien, muchas gracias Un poco del plazo Gracias Y voy a ir a la ciudad de Tunja Donde Monolado, la verdad le quiero decir Esperaba más de ti Esperaba más Porque es que otra vez con el mismo clóset ¿Otra vez con el mismo clóset? Hola Rafa, un saludo muy especial para todos Desde acá arriba No, créanme que me estorcé Probé el berriondo computador abajo en la sala Pero es que allá está Eva Y Eva así ladra duro No como Bombo Fuera como Bombo Pues grabo sin ningún problema ¿Quién es Eva? Pues es mi perrita Una perrita Y Bombo Y Bombo es un perrito Que tiene Luis Carlos Allá que lo acompaña siempre Entonces no Me tocó acá, Rafa Yo creo que el problema no es de fondo Sino el problema es mi jeta Donde yo me haga Obviamente se va a ver mal El problema no es de fondo Sino de forma Sí Como diríamos por ahí Exactamente No es de fondo Sino de face No es de flecha Sino de indio Sí Exactamente Color Color cartón Color charco Pero me alegra saludarlos Acá desde tú Ah, Rafa Qué bonito Hay noticias importantes de Millos Más adelante Sí señor Ya nos va a contar usted Acerca de Millonarios Pero bueno muchachos Bienvenidos también A todos los oyentes Del Rock and Gold Con Tapabocas Que cada viernes se suman A nuestra edición digital Que va todos los viernes A las 5 de la tarde Su programa lo hacemos En directo El domingo A las 8 de la noche Lo hacemos a través de 97.9 Al aire En Radioactiva Y durante toda la semana Los acompañamos En nuestras redes sociales En arroba radioactiva Y arroba el rock and gold Bueno Iniciamos el programa Chancho Hablando que vuelve La Serie A Que ya tiene fechas Que vuelve la Premier League Que ya tiene fechas Vuelve la Liga Española Que ya tiene fechas Se van a jugar semifinales De Copa Italia Y el fútbol colombiano Que en teoría En 8 días No en 8 En 4 días casi ¿No? Debería arrancar Pues no va a arrancar El tema de los entrenamientos Individuales Porque todavía El protocolo No está Porque todavía No se han definido Al fin En qué ciudades Se va a jugar Porque todavía Entraron hasta A indagar un tema De las EPS Y las ARL Y entonces Que si al jugador Le daba COVID jugando Entonces era Un riesgo laboral Y así aparte Mejor dicho Una cantidad De chicharrones De chicharrones Marrano Literal Marrano Que uno dice De verdad O sea Teníamos tanta expectativa Y hoy a 4 días Nos quedamos otra vez ¿Y ahora qué? Y Rafa Y se siguen haciendo reuniones Y ya ni siquiera O ya vayan Ya vayan Entrenen Se suponía Que iban a alcanzar Los dos torneos Ahora ya están pensando Aunque son sistemas diferentes Pero es solamente Un torneo al año Es decir Solamente habría Una estrellita Y obviamente Hay unos sistemas Que están ahí Debatiendo Entonces Eso es complicado Lo que dice Rafa Están saliendo un poco Equipos como No, le deben Plata a no sé quiéncito En temas de salud No estamos pagando a nada Los de la América Ahí pasaron Varios comunicados Diciendo que están bien jodidos Y obviamente Ya el Ministerio del Deporte Dice como Vea Dijimos que tenían Que preponderar La salud de los jugadores Y eso está Ahí en un desorden terrible Y el último tema Es La tele Porque sí Ya sabemos Que evidentemente Pues el Wynn tiene todos los derechos Y demás Pero para destrabar eso Y de pronto Para ayudar un poquitico Con dinero y demás Se estaba pensando En que los tradicionales partidos Que siempre teníamos Por televisión abierta Que eran dos Pudieran volver De pronto Eso les colabora Con dinero A los equipos Vamos a ver Si eso se aprueba Rafa Chancho Ya vamos a discutir El tema de las opciones Que hay sobre la mesa Del sistema de juego Y cómo puede ser Lo que Uno no entiende De verdad Luisca Es cómo Pasan un protocolo Cómo se aprueba Un protocolo Cómo dicen Una fecha De 8 de junio Estamos listos Y cómo cuando ya se va a dar El desarrollo del torneo Dicen No es que aquí no hay nada O sea de verdad Señores Es que no No hay nada Estas pruebas No sirven Porque resulta que Es que esas pruebas rápidas Simplemente le dicen En el momento Si está o no está Con los síntomas Pero no le dicen Si es positivo O no de COVID Entonces no puede ser Un riesgo para el equipo Se dieron cuenta Del tema de sesión jugador Ya han iniciado El torneo Llega a dar positivo Sería un problema Para su ARL Porque sería Un tema De una enfermedad Laboral Entonces vendría El problema Para esa entidad Mejor dicho Una cantidad de cositas Que no se tuvieron en cuenta Y que cuando ya Las abrieron Y las desmenuzaron Como dirían las mamás Pues se dieron cuenta Que realmente Está crudo el asunto Y eso va a llevar A que se alargue El inicio del torneo Y que efectivamente Solo Por tiempo Se haga Un solo Claro Y es como está pasando Alrededor del mundo Rafa Yo por eso Desde muy al principio Decía Que teníamos que tener paciencia Para ver Cómo iba a reaccionar Cada liga Dependiendo del país Porque pues No hay que decirnos mentiras Nosotros estamos A años Muy distantes De los conceptos Y de las formas En como se manejan Las ligas Como se manejan Los protocolos En las otras ligas Pero a años luz Entonces yo creo que Decíamos Que es que Colombia Tenía mejor protocolo Que la Bundesliga De verdad De verdad Decíamos No pero lo decía El ministerio Tenemos mejores protocolos Para regresar Que la Bundesliga El papel Aguanta todo Pero a ver Si Si ni siquiera Tenemos todavía La posibilidad De que la liga Se complete Con el VAR Nos toca jugar Al caricellazo Con el sistema Del VAR No estamos listos Para ir agregando De atotazo Como debe ser Entonces yo por eso decía Hay que esperar Para tomar ejemplo De lo que pase Al otro lado Por algo es que Francia decide Cancelar su torneo Y declarar campeón Ya para pensar En un nuevo campeonato Y por algo es que Las ligas que ya se van activando Van de a poco Porque van tomando Todas las medidas Y nada de pruebas rápidas Nada de afán Porque al revés No generan nada Y podrían incluso ser peor Para empezar Regresar con la liga Y tener que volverla a parar Por un posible rebrote Total Y es que ahí está Porque ellos hacían cuentas Que en julio más o menos La famosa curva se aplanaba Y entonces se podía iniciar Y resulta que es que La curva está subiendo Está creciendo Porque los contagios Van hacia arriba Y cuando se empezaron A dar cuenta A uno de los lados Dijeron No es que no son solo Los jugadores Resulta que es que Hay empleados del club Hay terapeutas Hay asesores médicos Los árbitros ¿Quién había pensado En los árbitros? Nadie ¿Quieren pensar En los niños? ¿Quieren pensar En los árbitros? Nadie No hombre Nadie El personal de logística De los estadios O sea Una cantidad de gente Que existe alrededor Del fútbol Que nadie Se había percatado Como que Nos enfocamos En el tema De los jugadores Y resulta que no Entonces Reiniciar Eso Es lo que está diciendo Hoy el ministerio Es lo que está diciendo Bueno Los entrenamientos bien El tema De los entrenamientos Colectivos Pero ojo Que la competencia Todavía no Exactamente Rafa Además que Es una lástima Porque Indiscutiblemente El ministro Lucena Había hecho las cosas Muy bien Y el mayor temor Obviamente viene Del ministerio de salud Por la curva De contagios De la que usted habla Y lo que se hace raro Es que Bueno Todo apuntaba Que Paraguay Que era el país Que había manejado Muy bien El tema del coronavirus Iba a saltar De primero A la cancha Pero Lo que se hace raro Es que Países como Ecuador Que está en la olla Con ese tema Y Perú Que ya escogió a Lima Como sede Van a empezar Ya entrenamientos A mitad de junio Para empezar en julio Y nosotros Que supuestamente Íbamos con el tema Del protocolo Más adelantado Pues quedamos Otra vez Viendo Un chispeo Esperar a ver Qué pasa Yo veo que Hombre Esa división Que está en la mayor Puede ser perjudicial Y no hay sea Que le saquen la piedra Al gobierno Y digan ¿Sabe qué? Nos vemos en enero Papá Y eso está Eso va a pasar Pero bueno Mire Les propongo una cosa Vamos con un video De monolado Que estuve esta semana Probando Una deliciosa Empanada mixta Que me tiene Totalmente antojado Monolado Y cuando regresemos Debatimos Las dos opciones Por ahora Habían cinco opciones Pero obviamente Cuando empezaron a pasar Este tipo de cosas Se fueron reduciendo Y quedaron dos Y hay dos en la mesa Que podrían ser Las del torneo Y debatimos Cuál podría ser La más La más oportuna O la que creemos Nosotros también Porque nadie tiene la verdad En esta instancia Pero Monolado Cuéntenos ¿Por qué está tan loco En la cuarentena? ¿Le está afectando? ¿Tiene el fenómeno De la cabaña? Exactamente Exactamente Es lo que está pasando Aproveché Tenía pico y cédula Aproveché Para hacer unas vueltas Y ya la gente Los seguidores Del Rocangual Han tenido la posibilidad De conocer A la señora Doris A don Melco A mi tía Marina Pues esta vez Tuvieron La aparición Pues esta vez Pudieron conocer Ni más ni menos Que Al amor de mi vida Hombre La gente dirá Bueno Ese narrador Narizón Siempre lo vemos ahí solo Pues hoy van a conocer El amor de mi vida Esto fue lo que pasó En el centro De la ciudad de Tunja Ahí En la esquina De la pulmonía Amigos Del Rocangual De Radioactiva Uy Parezco un ampón Hoy Aprovechando Que tengo pico y cédula He salido a hacer Lo que muchos han hecho En cuarentena Después de Dos meses largos He venido hasta La plaza de Bolívar De Tunja Para encontrarme Con el amor De mi vida Y si Me sonrojo un poco Al lado del gran Simón Bolívar Yo sé que a muchos No les interesa Quien es el amor De la vida De Monolado Pero se las voy a mostrar No me voy a desconcentrar Cada vez se me acelera Más el corazón Porque después de Dos meses Me vuelvo a encontrar Con ella Acá está Para el Rocangual De Radioactiva La Empanada Mixta Amor de la vida De Monolado Corredor Ahí estaba Definitivamente No me va bien Con las mujeres Pero el verdadero Amor de la vida Es la Empanada Mixta Es una salvajada Y les cuento la historia Rafa Usted puede ir a A ver Tunja Y si no se come Una Empanada Mixta De esas Es como si no hubiera ido Y dice la leyenda Que la persona Que pida una Empanada De esas Automáticamente Tiene que pedir La segunda Si no estaría Perdiendo el tiempo Eso fue lo que pasó Con la famosa Empanada Mixta Pero la Empanada Mixta ¿Sabes qué? Porque es de carne y pollo Carne y pollo Y tiene un huevo Cocinado Adentro Entonces ¿Un huevo completo? Completo Cocinado Es una salvajada Cuando volvamos Vamos a ir al campín Les voy a llevar Una de esas Por favor Por favor Una locura Porque se solo lleva Ese aguardiente Líder Líder El borracasete Ese sí Ese sí De las cagadas Claro Y además Que un guayabo Una cagada Con ese guayabo De líder No Yo me refiero A que Yo me refiero A que uno la embarra Cuando se mete Una borrachera Con eso Madre Yo 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 me estaba refiriendo Era a la cagada Del guayabo No, no, no No, no Me refiero a que Y quedamos ahí Ya lo podemos cortar Hombre Eso quedó en vivo No Sí, eso quedó en vivo Eso quedó en vivo No La última vez Que usted llevó Esa botella Salimos de una transmisión De que No me acuerdo Que partida Y la rasca Fue tremenda Yo no me acuerdo De verdad Donde fue que terminamos Chapinero Haciendo Tita cantidad De vainas Que Dios Dios nos amparó Dios mío Bueno Oiga Retomemos el tema Del fútbol colombiano Y pongamos Sobre la mesa Dos cosas Bueno Alguien preguntaba Ahorita ahí en Facebook Chancho Que como era el tema Diagnóstico Total Y ahí está La gran diferencia Y por eso es que Hoy el ministro Se le dijo Venga señores Esto no es así Y eso y demás Pero bueno Siguen pasando cosas Hay dos opciones De torneo Muchachos Para que Las pongamos Sobre Sobre la mesa Una opción Es Ahora Tenemos que ser claros Y yo creo que ya La de mayor Es un torneo O sea No hay tiempo Para dos torneos Va a ser un torneo La opción uno Es tener un torneo Que se dispute En cuatro regiones ¿Cierto? Pero antes de iniciar el torneo Que se jueguen Los partidos Aplazados Que se debían De la fecha ¿Se acuerdan? Y lo que llevábamos La novena fecha Lo que ya estaba ¿Para qué? Para igualar La tabla de reclasificación ¿Listo? Entonces ya todos Quedan con sus partidos Jugados ¿Verdad? Y con la fecha De Con la Con los puntos Que hicieron en reclasificación ¿Para qué? Para empezar a sumarles Los que empiecen a hacer En este nuevo torneo Serían cuatro grupos De cinco equipos Por regiones Este torneo Iniciaría el 2 de septiembre Y finalizaría el 20 de diciembre Perdón El 2 de septiembre Sí Y finalizaría el 20 de diciembre Serían cuatro grupos De cinco equipos El grupo A Nacional Medellín Oce Caldas En Vigado Y Río Negro El grupo B Santa Fe Millonarios Chicó La Equidad Y Patriotas El grupo C América Cali Tolima Pereira Y Pasto El grupo D Junior Bucaramanga Cúcuta Alianza Y Jaguares Partidos de ida y vuelta ¿Cierto? Y clasifican los dos primeros De cada grupo Para jugar Cuartos de final Ida y vuelta Semifinal Ida y vuelta Total ¿Qué opinan de esa? Esa es la opción uno Sí Pues Yo recuerdo la época De cuando uno estaba En las selecciones Boyacá Se jugaba así Por regiones Dependiendo las más cercanas Entonces estaba Boyacá Cundinamarca Y que es como se jugaría ahorita Y yo creo que es interesante Lo que no me gusta de esa Y de la que viene Es el tema De los descensos Rafa O sea Quitar El descenso me parece un descaro Me parece premiar a la gente Que no está haciendo Las cosas bien Además que todo se va a amontonar Y va a haber dos equipos más Y por más de que digan Si eso después bajamos cuatro Va a ser complicado Entonces yo creo que Dos equipos más Que poco aportan Al fútbol colombiano Yo creo que complica Ese tema El tema de los descensos Además Rafa Que la FIFA A la Liga Mexicana Le dijo Y le insinuó Que por favor Para la siguiente temporada Volvieran Los descensos ¿No? A ellos no les gusta El tema Que le estén cambiando Ahí las reglas Y yo creo que eso Para Colombia no serviría Claro Porque ahí El tema es que Los del evento Es para que van a jugar O sea No tiene sentido Tiene todo sentido No hay una motivación Si va a ganar Y no va a ascender ¿Verdad? Entonces no habría Pero ¿Qué opina Luisca Y Marrano De esta primera opción? Pues hombre Yo opino Exactamente igual Que lo de Monolado Con el tema del descenso Y hay otro detalle Y es Sé que obviamente La prioridad Es tratar de darle Mate al campeonato En un solo campeonato Pero por ahí También se nos van a cruzar Otras cositas Que no es que no sean Menos importantes Copa Copas internacionales Y partidos De la selección Colombia Ahora los de la selección Colombia Dirán Ah eso no No importa porque Todos juegan en el extranjero Pero las otras dos cosas Yo creo que si van a haber Cruces ahí Va a haber problemas No se pueden O sea No sé cómo harán ahí Pero dejaron claro Que si se llegan a cruzar No sé Jugarán con los familiares O con los de la B O los de la C Que son otros detalles Que también tienen que ver Con ambos torneos A mí este No me disgusta del todo Rafa Estoy de acuerdo De acuerdo Me preocupa solamente Es el tema Del que estábamos hablando Y es Ascenso Si se quita el objetivo Si se quita la motivación Ahí estamos perdiendo Porque yo siento que sí Por más que haya afán De terminar campeonatos Y demás Hay que tener en cuenta Que los equipos Vienen haciendo procesos Que vienen pensando A futuro En ese posible objetivo Del ascenso Entonces quitarle la importancia Parece que es un error gigante Hay que primero Identificar cómo solucionar El problema Y sobre todo Mirar qué medidas Podría haber Si se genera Por primera vez En la historia Una medida de ascenso Distinta a la de siempre Pero también generar Un poco de motivación Y sobre todo Decir y aclarar Que están teniendo en cuenta A todos los equipos O sea Toda la parte Todas las ligas Del fútbol colombiano Claro Pero hacerlo regional ¿Les suena? Que se juegue A nivel región Y que luego se clasifiquen Los dos primeros De cada región Sí Yo creo que sí Además porque En el tema del desplazamiento En el tema de No tener que estar viajando tanto En el tema de achicar Los espacios Lo más posible Y sobre todo Hacerlo lo más pronto Que se pueda Para acabar con la liga Me parece bien Pues no No sé por qué no ¿Y sabe qué me parece? Me parece sensato Un poco Que lo que se jugó No se pierda Por reclasificación O sea Que esté ahí Porque los que hicieron Unos buenos 8 o 9 partidos Pues le valgan esos puntos Para poder sumar Ojo A los cupos de copas internacionales Es que ahí es donde viene Ya la segunda parte De la discusión La opción 2 La otra opción Que están estudiando En la de mayor Dos grupos De 10 equipos Dos grupos De 10 equipos Esto jugando obviamente En una sede O dos ciudades En cada uno Habrá 5 parejas De clásicos Iniciaría El primero de agosto Y se acabaría El 20 de diciembre Es decir Esta opción Empezaría un mes antes Es lo que ellos proponen Por el calendario Obviamente Y sería de domingo A domingo Excepto en el mes de diciembre Se jugarían 18 veces en total Y clasifican Los dos primeros De cada grupo Luego se jugarían Semifinales El primero del A Contra el segundo del B Y el primero del B Contra el segundo del A Y solo una final Una gran final Un solo partido De final Así sería La otra opción Este es más Más jodido El tema de practicidad Ahora que ya lo explicas Yo voy a votar Por el 2 Porque como tema De practicidad Es más rápido En vez de hacer Tantos grupos Lo de regional Es porque uno quiere Que estén cerca Ahí los mismos De equipos y todo Como explicaba Monolau Pero este en términos De practicidad Es como más fácil Puede haber Espacio Ahí sí para meter El tema de copas Pero sigue teniendo El mismo problema Del descenso O sea Yo voto por la 2 Pero no es que sea Un cambio así No en cualquiera En cualquiera En cualquiera de los dos O sea Es decir Hasta ahora Ellos todavía no contemplan Que haya Que haya descensos En este torneo Sí Obviamente No haya descensos Entonces va a estar Va a estar jodido el tema Pero en cuanto a la manera Creo que esta opción También es buena ¿No? Sí A mí me gusta Me gusta más esta Me parece más práctica No sé los demás ¿Qué opinas? Pero es que no faltan Los views Rafa Porque una de las propuestas También es Que haya Que no haya descenso Pero que sí haya ascenso Entonces Pues Qué bonito Estaríamos 22 22 A agrandar la liga Exactamente Vamos a terminar Como en Argentina Vamos a terminar Como en Argentina ¿Se acuerda? Que eso se armó 30 Los 30 equipos Todavía no se ha arreglado Rafa Todavía siguen peleando Para saltar equipos No es insoportable Y seguir arrastrando Equipos que no le aportan A el colombiano Por televisión Hay equipos grandes Como Millos Como Nacional Que aportan Por tema de televisión De taquillas Y los otros ahí colgados Recibiendo lo mismo Creo que no me parece justo Sí, no Bueno El tema es que esto Lo tienen que decidir rápido La otra semana Ya tienen que definir Un torneo Para el campeonato Ojo Ya para cerrar este tema Los cupos A los torneos internacionales ¿Cómo se repartirían? A ver Copa Libertadores Campeón de la Liga Sería el Colombia 1 El Colombia 2 Sería campeón De Copa Colombia ¿Verdad? Si es el mismo campeón De la Liga Iría el subcampeón Ojo a eso Sí Colombia 3 Sería el subcampeón De la Liga Colombia 4 Iría Como reclasificación Es decir El primero De la reclasificación Y en caso de haber Los 4 cupos De Libertadores En caso de que coincida Por ejemplo El campeón de la Liga Con el primero De la reclasificación El que sigue El que sigue Así Ok El que sigue Exacto Siempre que Rafa explica algo Me siento como Homero Con los micos Y los platillos En la cabeza Pero No bien ¿No entendió? Pero vamos bien ¿Qué entendió? Sí, sí, sí Yo creo que Es importante A mí lo que Arreglo Arreglo como pueda A mí lo que no me va a meter Es el tema De los descensos Pero espere que Faltan los de Sudamericana Ok Son 4 cupos ¿No? Sí Para Libertadores Y 4 cupos Para Sudamericana Ya les expliqué Los 4 de Libertadores Para que lo entienda Rápido Monolado Campeón de la Liga Campeón de Copa Colombia Subcampeón de la Liga Y el mejor De la reclasificación Fácil Ahí sí Entendió Mero Y Sudamericana 4 cupos Por reclasificación Que no estén En Libertadores Fácil Pues maricas Si no entiendes Eso monolado Apague el zoom Apague el zoom Gracias Rafa Así O sea salir Salir de la revolución Cuadrangulares Cuadrangulares Para dummies Así estamos muchachos Esperemos a ver Qué se define Esperemos que de verdad Le pongan la seriedad Que se merece Porque claro El papel Ustedes sí Aguanta todo Pero al final Fíjese que a la hora De ejecutar Nos vimos cortos Nos vimos muy cortos Y el torneo No O por lo menos Los entrenamientos individuales No van a arrancar El 8 de junio Ya no van a arrancar Estamos hablando En 4 días No van a arrancar Entonces Vamos a ver Esto como Como evoluciona Tuvimos campeón De la I Liga Celebramos Buena chancho Celebramos con Con Brian Fernández Que fue el campeón De Águilas Doradas Santa Fe presente Porque fue el equipo Que lo ayudó Que lo cantaron Es que mire Santa Fe Santa Fe Tiene que ver mucho Porque es que Como no lo convocaban ¿Qué más hacía el mano? Jugar play Claro Ya Gracias a Santa Fe Jugar play Entonces aportó Para que fuera campeón De la I Liga Va pitando Va manejando Este Rafa Así literal Siga que hay puestos Siga al fondo Exactamente Rafa Y además Él me dijo Extra micrófonos Me dijo Muchos perros Yo veo su programa Y ustedes le apostaron Al Unión Pues me voy a jugar Me lo voy a tomar personal Contra ustedes Y no voy a ganar eso Y así fue Esto dijo Brian Fernández Invitado especial Campeón de la I Liga Para el Rock and Gold Radioactiva Hola Soy Brian Fernández Jugador de Águilas Doradas Y campeón De la I Liga de Mayor Quiero enviar un saludo Para mis amigos De Radioactiva De Rock and Gold Dios los bendiga Bueno Una de las claves Por las cual Yo soy un campeón De la I Liga de Mayor Es porque la verdad Que me lo tomé Muy en serio Me tomé el partido Como una competencia Me tomé este torneo Como algo personal Practiqué Vi los videos De los mejores jugadores Y bueno Gracias a Dios Puedo llegar a la meta Al ser campeón El rival más difícil Para mí Fue Junior de Barranquilla Y Emerson Gómez No me la puso fácil Ya que los dos Estábamos disputando El partido Para pasar a la siguiente ronda Y al último minuto Él le pegó un balón En el palo Bueno Me salvé Y pasé de ronda El partido más fácil Fue contra Pedro Sita Ya que No sé dónde estaba O qué Pero el Interreal Estaba fallando Y el partido Que le gané Por siete goles Así que Dios los bendiga Un abrazo Un saludo Grande Brian Grande El Brian Porque en Colombia Es el Brian Por favor Con respeto Al Brian Campeón Con Águilas Doradas ¿Qué ganaba El campeón De la Liga Luisca Y Chancho Y todos Porque no tengo ni idea La felicitación El honor Monolado Estaban siguiendo Desde el principio Esa liga El honor El honor ¿Qué más ¿Qué más quiere ganar uno? El honor No había nada ¿Verdad? No, pero Yo sí tengo entendido Que le iban a dar Un dinero A Brian Yo creo que Era una platica Sí, era una platica Unos mercados ahí Pero ojo Una platica Del patrocinador Yo no creo que No creo que La Di Mayor ¿Se acuerda que hablábamos Del problema de los penales Que casi se vuelve Y se repite? Yo creo que Si era el patrocinador O sea, pues no sé Play Yo no sé quién carajo Yo me imagino Porque si en el torneo Que yo estaba Estrellas Que digamos que era Un poco la competencia Porque se vio todo juego Pero bueno Yo creo que con el Daban Daban televisor De 60 pulgadas Daban Un año de Pringles Un año Un bombón Un año de Daban de todo Daban un Play 4 Con no sé cuántos juegos Yo me imagino Que en la Liga Debería haber Unos premios importantes Pregunto Repito Porque no tengo ni idea La verdad No, sí Dinero Sí, no, no Tiene que ser así Además el regalo Que le dé a dar la esposa Por haber quedado campeón No, me imagino Ah, pero pues Eso era después De cada partido Ah, ya Y además Entra en la historia Porque Brañan Fernández Esto será lo único Que gane Rionegro Águilas En los próximos 20 años Yo creo A ver A ver A ver Yo espero que estoy buscando En Google ¿Qué gana el campeón? ¿No aparece? No No, no Un mercado Hay un poco Tomate chonto Y unas Tomate chonto Por un año No dice nada ¿No, Luisca? No, bueno No No sé si aquí nos puedan ayudar En los comentarios De nuestros Conocentes Que todos lo saben Creo que Golti Si le iba a dar algo Como a No sé Eso Invente Ya Aquí no lo que Golti creo Eso Golti Le iba a dar unos balones Y tomate chonto Durante un año Dios mío Mejor hablemos De las ligas Que ya regresa Ah, no Antes Antes Monolado Le tengo una pregunta ¿Cuál es la situación Real De Pariñez Si el arquero venezolano Es millonario ¿Se va O se queda en millonarios? Bueno, pues todo apunta A que El gran Wilker Pariñez Se va para Francia A Lens Es un préstamo Exactamente Pues ya Estamos esperando Es que Las páginas oficiales De millos Lo confirmen Pero Eso abrió el camino Para que le compraran El pase al gran Jefferson Martínez Que me parece un arquero Importantísimo Siempre que le tocó Reemplazar a Pariñez Lo hizo De la mejor manera Entonces, hombre Que le vaya muy bien A Wilker Creo que se portó Como un caballero En la cancha Y fuera Y fuera de ella Esa es una La noticia más importante De millonarios Se despidió en estos días También el Tico Ortiz Gran delantero De esos jugadores Que van Presionan a los defensas Presionan Al arquero Jugador importante Selección Costa Rica ¿Por qué se fue el mono? No Por el tema Social La crisis social Que Estamos viviendo Dijo que Exactamente Millonarios Técnico del América Un esfuerzo Por el Crispeta Y sano Además que Ya hay propuestas De otros equipos Del fútbol colombiano Por la Crispeta Y yo creo que Eso va a empezar a pasar Con varios equipos Ya lo del América Está muy grave también Y va a empezar Los equipos Han aguantado Aguantado Pero hay un momento En que ya se van a reventar Y van a tener que Dejar ir a los jugadores Que no les puedan pagar Exactamente Y vamos a tener El nivel Que debemos tener Exactamente Se nos van las figuras Porque ¿Qué hacemos? Y Ortiz era figura Y cuando entró Cuando llegó Empezó haciendo goles Ya después Millonario Empezó a bajar el nivel No le llegaban tantos balones Y se le complicó Eso supuestamente Abriría la llegada Otra vez de Matías De los Santos Que también se complica También está complicado Porque Vélez Quiere extenderle El préstamo Y seguir allá Pero Hombre Yo creo que En estos momentos Es un caso inusual No es normal Que eso pase Pero por lo que estamos viviendo Se podría dar Y en cuanto Al tema De presidentes Pues hay candidatos Ustedes saben Que no es que estén Muy contentos Con el presidente De la DIMAYOR Vélez Y ya son en candidato El presidente de Santa Fe El presidente de Equidad El presidente del Tuluá Que son como los Los que le hacen ahí La contrapartida a él Pero De la misma cuerda de Vélez Está el presidente El directivo De Millonarios Gustavo Serpa Entonces esperemos saber Yo creo que Este no es momento Para que pongan a pelear Y empezar a ver Quien va a estar en cabeza De la DIMAYOR Sin unirse Porque yo creo Repito Le van a sacar la piedra Al gobierno Y van a decir ¿Sabe qué papá? Nos vemos en enero En febrero Y ahorita nos ocupamos De otras cosas Eso es lo que tenía que decir Al gobierno se la sacaron Hace rato Desde que el ministro Dijo Yo no me entiendo Con la DIMAYOR Me entiendo Con la Federación Colombiana de Fútbol Gracias Muy queridos Pero verdad ¡Qué mierdero! De verdad Eso era Ya Y eso es lo que está pasando Pero bueno Pues éxitos a Farines Creo que se lo merecía Hace mucho tiempo Ya tenía que A ver Lo molestaban un poquito Por la estatura Para ese fútbol europeo Entonces en resumen La salida de Farines La salida del Tico Ortiz Que ahí se despidió De los compañeros Le agradeció al profe Pinto Porque fue el que lo trajo Y una lástima Hombre Para los hinchas Pero cuando lo jodan Por eso digan ¿Y Keylor Navas Que es el gigante del arco? Y Ospina También Es un arquerazo A ver No, no, no O sea por estatura No pueden joder En fin Bueno Hablemos entonces De fútbol europeo Porque ya hay fecha De regreso Serie A Ya hay fecha De Premier League Vamos a tener Partidos en el Rocangol de Radioactiva Bueno Muchas cosas Que están pasando En Europa Y parece ya Luisca Que empieza a normalizarse Normalizarse El tema De los torneos Digo normalizarse Porque obviamente Se van a jugar sin público Los horarios Serán diferentes Pero por lo menos El fútbol ya está De vuelta En el mundo Por eso Rafitas Que hoy los traje al jardín Para que vuelva el color Así como vuelve Con el fútbol Porque mire Todo empieza con la UEFA Que solicitó A todas las ligas En Europa Tratar de finalizar Sus temporadas Antes del 2 de agosto Para que ese mes Y me refiero a agosto Se pueda otra vez Poner en marcha La Champions Y la Europa League Entonces les voy a contar De las ligas De las principales De Europa Más lo que está pasando Con la Champions Y arrancamos con la Premier League Reinicia el miércoles 17 de junio Con dos partidos Nada más Que hasta ahora Están confirmados Y por qué solamente Dos Que son Manchester City Arsenal Que haremos con el Rock and Gold Y Aston Villa Contra el Sheffield United Estos dos partidos Rafa No corresponden A la fecha Que vendría siendo No me acuerdo Qué número Pero la que se reactiva Si no son partidos Que están pendientes De las que ya se jugaron Porque había finales de Copa Que se atravesaron El caso es que tuvieron Que mover los partidos Lo que quiere la Premier Por ahora es Empatar a todos los clubes Con la misma cantidad De partidos Para que en caso De que haya un rebrote O de que las cosas No se vayan andando tan bien Poder tomar medidas Con los descensos Con las clasificaciones Pero por lo menos Basándose en un puntaje De cantidad de partidos Enfrentados Y no que alguno Quede por ahí pendiente En cuanto a cantidad de partidos ¿Sí me hago entender? Totalmente ¿Entendió Monolado? Monolado Monolado es el piquito El piquito del ego Los platillos Los micos Y los platillos En la cabeza Está ese mico Dándole allá Pero Pero vea Bueno en la Premier Obviamente El Liverpool Está dominando A 25 puntos De ventaja Del segundo Y el tema va Que el Liverpool Podría incluso Adelantar todo Para que gane Dos partidos más Y se tenga que acabar Se pueda acabar la liga antes Porque ya saldría campeón Entonces Lo que están haciendo Es por ahora Empatar esos dos Esos dos cotejos Para que el calendario Se ajuste Y poder además Jugar las finales de Copa Todos van a ser A puerta cerrada Obviamente no hay ninguno Que vaya a recibir gente Incluso hay partidos Que se están pensando Jugar en cancha neutral Porque pueden ser muy riesgosos Como el Everton Liverpool Por la cantidad de jugadores Que han salido positivos En el Everton Por los casos Por las ciudades Entonces todavía Está crudo El regreso total Pero al menos Ya tenemos Miércoles 17 de junio Ese partido Con el Rock'n'Gol City-Arsenal Oiga Usted habla ahorita De ese Everton Liverpool O sea que Con la lesión de Mina Mina se perdería Ese partido Sí Claro Claro Porque es el Eso ya El de los Diez días El ya se pierde Más o menos Pero si es uno De los partidos Que está pendientes A ver si alcanza Porque además Se va a ir corriendo Se va moviendo De pronto Mi negro hermoso Llega Yo no sé La liga en España Rafita Ya lo anunciaron Que es el jueves 11 de junio Con derbi De Sevilla Con el Real Betis Contra Sevilla El clásico andaluz Todavía quedan 11 fechas por jugar Es el Barcelona Quien es líder Que volverá Con transmisión Del Rock'n'Gol El 13 de junio Estaremos viendo Al Barça Visitando Al Mallorca Todas las fechas Al igual que en la Premier No están confirmadas Pero ya empieza a pintarse Un panorama distinto Y noticias confirmadas Como que por ejemplo El Real Madrid No va a jugar En el Santiago Bernabéu Sino en el estadio Alfredo Di Stéfano Porque el Bernabéu Está siendo remodelado Tanto externa Como internamente Entonces se van a pasar A uno más pequeño Donde caben 6.000 personas Aunque pues eso no importa Porque no va a haber No va a haber gente Exactamente Eso por el lado ¿Qué le están haciendo Al Bernabéu? Uy, hace rato Florentino Pérez Tenía un proyecto Rafa De remodelación Que incluye hasta techo No sé si vaya a llegar Hasta ese punto Es un estadio ¿Qué más le pueden hacer A este estadio? Es espectacular El proyecto a nivel Ahí quedó Y quedó a media obra ¿No? En la independencia Quedó ahí a media obra Sí, ha habido gobernantes Ha habido gobernantes Que le han metido la ficha Otros no Otros le hicieron Esa misma pregunta Otros le dijeron Lo mismo que Rafa ¿Qué más le podemos hacer A esto? Eso es lo ahí Eso es lo ahí Ese estadio Lleva en obra Como ocho años La tribuna La tribuna oriental La arreglaron La pusieron bonita Grandota Pero obviamente Le falta mucho Pero bueno Es como la sagrada familia De nuestros estadios Es una vaina Que vive en constante construcción Es una obra de arte Una maravilla Van a terminar hasta el 2040 Por allá Y por ahí Entonces por eso Me imagino Las carpas de pola ¿No? Las carpas con los suplentes Un guacal de pola ahí Una carnecita Y los partidos Bueno Luis Mire y para cerrarle Le cuento Qué pasa en Italia Y con la Champions Antes de que se me olvide Ojo porque en la Premier Ya se aprobó Que se pueden hacer Cinco cambios Y hasta tener Nueve suplentes En el banquillo O sea Se agranda el número Y todo teniendo en cuenta El esfuerzo físico De los jugadores Para que no tengan que Llevarse al extremo Y puedan contar Los entrenadores Con más jugadores Aunque ojo Porque hay clubes Que dicen Oiga ¿Cómo es posible Que le vayan a dar Al Manchester City Nueve jugadores Cinco cambios Frente a mi equipo Que se llama No sé Middlesbrough Y le van a dar A todas las estrellas Que tiene Para armar un equipo nuevo Y nosotros ahí Con nuestros juveniles Entonces el debate sigue Pero bueno En Italia El 20 de junio Se reunió a esa liga En la que la Juve Está un punto arriba De la Lazio Y con el Inter De Milán detrás Ahí pisando fuerte Los talones Ahí pues obviamente Nos interesa Claro Nos interesa además Porque allá está Dubán Zapata Allá tenemos mucho Movimiento colombiano Está Juan Guillermo Cuadrado Que son jugadores Determinantes en sus clubes Y por eso estaremos Haciendo en esas fechas El Atalanta contra Lazio Mi querido Rafa Porque el Atalanta Sigue ahí detrás En la persecución Por puestos de Champions Y la Lazio pues Persiguiendo a la Juve Lo que hablábamos ahora Tras bambalinas Es que sí Hay también semifinales Y final de la Copa de Italia Unos partidazos Que son Napoli-Inter Y Juventus-Milan Esos partidazos Por donde se le vea Entre el 12 y 13 de junio Y la final Va a ser El 17 de junio Todo esto Y todo ese Mazacote Y todo ese speech Y lo que están intentando hacer Es porque la Champions Quiere reanudarse Cuando empiece agosto Entonces la idea Es que Todas las ligas Alcancen a terminar De aquí hasta esa fecha Para empezar Otra vez con Champions Y en esa competencia Están incluso pensando En que por ejemplo Los cuartos de final Se jueguen A un solo partido Que no sea ida y vuelta Sino se escoja A un sitio neutral Y se juegue A un solo partido De eliminación directa Para afanar Y poder comenzar Las diferentes temporadas Alrededor del mundo Rafita Así que el panorama Empieza a aclararse Todavía con algunos puntos Pero ya cosas muy confirmadas Totalmente Ahí sí Tomemos eso de ejemplo Como decía El presidente Miremos esos ejemplos Y pongámoslos por acá Y no al revés Creernos que tenemos El mejor protocolo De salud De bioseguridad Para el regreso del fútbol Y cuando lo vamos a ejecutar Nos damos cuenta Que no tenemos Nada De verdad Que no hemos hecho nada Luis K El tema De Jerry Mina Se lo preguntaba Ahorita Precisamente porque Pues hombre Es de los jugadores Colombianos Que está En la Premier Y que sin duda Va a ser de esas ligas Que vamos a seguir Y vamos a transmitir En el rocangol de radio Claro Lesiones En solo dos años Con el Everton Eso es algo Que preocupa Para un futbolista De apenas 25 26 años ¿Cuántos años tiene Mina? Cuatro creo 24 Imagínese Entonces que sean Tantas lesiones En tan poco tiempo Empieza a complicar Un poco cada repuesto ¿No? Como una maquinaria De ese Tremendo tractor Pero Lo importante ahorita Es que ya muestra Señales de mejoría Y que podría estar De regreso Eso es creo Lo más importante Y lo vamos a recordar Hoy en el rocangol De radioactiva Sí señor Sí señor Lo vamos a recordar Porque nos vamos a devolver Mi querido Marrano A un partido de eliminatorias Clave Y a uno de los goles Que yo Personalmente He gritado también De esos Que nos han sacado el alma Uno de los de Colombia-Buruguay ¿No Marrano? Sí señor Se nos iba complicando La vuelta Ahí también Tuvo que ver Muri Y Abel Aguilar En la consecución De otros de los goles Pero Había como Cauncha Complicada Y nadie pensó Que el que nos iba A salvar la papeleta Con ese empate Iba a ser Jerry Mina Punto que al final No sirve Porque con eso Pues colabora Para ir al mundial Gol Ambos Los goles De la selección Colombia De ese partido De eliminatorias Acá en el rocangol El cabezazo pleno El centro de Muriel 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 El brujo De la consola Que se la pone En el punto penal Y decíamos Que por arriba Era difícil Entrar a Uruguay Pues Abel Aguilar Con un cabezazo Bajo Seco El palo derecho De Muslera Lo deja Sin reacción Colombia Tiene uno Colombia Tiene uno Uruguay Cero De Colombia El que llegó Es que apareció El fructazo El testazo Fue de Virri Mina Que golazo Mina Como se levantó El negro Gigante Le metió El pentazo Al ángulo Nada Pudo hacer Muslera Colombia Tiene dos Uruguay Dos La casa Te respeta Como me emociona Cada vez que recordamos Los goles de eliminatorias De nuestra selección Como regresamos De nuevo mundial Como cantamos Celebramos Y bueno Como vivimos este mundial También con el rock and gold De radioactiva Y nos estábamos encontrando Con muchas cosas Entre ellas Los chanchicuentos Ahorita que estaba mirando yo Y chancho Cada programa Trae unas cosas Que uno dice ¿De dónde saca Estas vainas del marrano? Y hoy ¿Sabe qué me aparece En el guión Luisca? A ver Dice Chanchicuentos Nombres chistosos De jugadores Ay chancho A ver Vamos a tener Nombres De esos graciosos Que realmente Pues no es que sean Algo extraordinario Sino porque Allá en el país Donde están Pues tienen otro significado Y más bien Somos nosotros Que parecemos niños De colegio Que cosa tan chistosa Pero antes de ver Nuestro video Quería ir pues Con cosas que han sucedido En el mundo De los chanchicuentos Lo primero El cumpleaños Del famoso gol imposible Eso sucedió en 1997 De Roberto Carlos De la famosa culebra Que supuestamente Desafía la física Eso fue Esta semana En 1997 O sea que ya han pasado 23 años Estamos viejos A Bartés Le hizo ese gol ¿No? Sí señor Un torneo Rafa Que fue un año Antes del mundial Y pues bueno Era un Brasil Francia También Esto si ya es Población en riesgo Pero recontra Total Serían 58 años Más o menos Porque esto fue En 1962 El cumpleaños También De la primera gesta Que tuvimos En el fútbol mundial La unión soviética O casi perdemos Con Colombia O con Colombia Casi perdemos Porque se llamaba CSP La unión soviética El 4-4 Nuestro único gol olímpico De los mundiales Además de todos los mundiales También se estaba celebrando Ese De Marcos Kohl Sí señor También se estaba celebrando Ese cumpleaños Y quería traer un dato Antes de ir al video De algo que pues que Muy poquita gente conoce Y es que se reveló Que hace Bueno esto fue En el año 2015 Había una copa En Mauritania Y era la copa Pues la copa De Mauritania Pues Y pues allá estaba ¿En dónde? En Mauritania Ahí al pie De Comas Estefan Y entonces Ojo al nombre De este personaje El presidente Se llamaba Mohamed Odud Abel Aziz Pues señoras y señores Revelan Que en este país De África En 2015 Cuando el partido Iba a 0-0 Fue el presidente El que baja Y les dice Este partido Está muy aburrido Me hacen el favor Y omiten Los últimos 30 minutos Y nos vamos Directamente a los 30 Y se fueron a penales Se fueron de una vez A penales O sea Algo Que en la vida Real hace Rafa Cuando lo van goleando Es como apagar El playcast Sí, sí, sí Tirar el cable Se llama eso Entonces Quería traer a colación Esa historia Pues tiene que ver Con los chanchicuentos Y ahora sí Nombres chistosos De jugadores A ver ¿Qué tal amigos De los chanchicuentos? Bienvenidos A esta sección Donde hablamos De curiosidades Hoy Vamos a tener Nombres de futbolistas Raros Nombres de futbolistas Chistosos Nombres de futbolistas Que pueden ser De una reseña histórica Son simplemente Impronunciables O otros Pues por la fonética Nos da esa risita Como de niño De 5 años Ya van a entender Por qué Arranquemos por Michael Jackson Quiñones Jugador ecuatoriano De la Liga Deportiva Universitaria De Porto Viejo Hoy en día Nació en 1984 Y obvio Su nombre Se lo debe Al astro del pop Kaká Con K Si El jugador Brasilero Tuvo su paso Por el Milán Se retiró Haciendo parte Del Orlando En la MLS Fue el mejor jugador Del mundo En el año 2007 Pero para los que no saben Hay otro Kaká Pero con C Este también Es un jugador Brasilero Y se llama Lucas De Deus Santos Quien hoy en día Hace parte De la Unión Olería De Portugal Este es otro De sus nombres Como decíamos Al principio Que da esa risa De kinder Pierre Huevo Pues Pierre Huevo Es camerunés Con paso Muy conocido Por el Mallorca Terminó siendo Nacionalizado Uruguayo Porque hubo Nacional De ese país Y es primo De Samuel Eto Ciprián Maricá 25 goles En 75 partidos Para la selección De Rumania Es un jugador Retirado Y hizo un gran paso Por el fútbol Alemán Ray Puteril Este tipo Nacido en 1989 Alcanzó a jugar Con el Liverpool Anda por el ascenso Inglés Y su nombre Como lo decíamos Antes Es de esos que La fonética Lo confunde Un poco Patsy Puñal Le dedicó Su vida entera Al Osasuna Jugó 420 Partidos Para el club Español Y es un Apellido Bien agresivo Bien raro Elano Como lo vamos A sacar De esta lista 9 goles En 47 partidos Para la selección De Brasil Jugó en varios Clubes De ese país Y del mundo Incluso Jugando para el Chaktardones Se convirtió En el primer jugador De la selección Auri Verde En ser convocado Jugando para un club Ucraniano André Luciano Da Silva Pinga Si señor Pinga Es un jugador De fútbol Brasileño Que tuvo su paso Por varios clubes Italianos Y en 2006 Logró la Copa Libertadores Con el Internacional De Porto Alegre Alán Delon Con nombre De estrella De cine Antiguo Y todo Este jugador Brasileño Pues no pudo Brillar En el fútbol Mexicano Con los gallos De Querétaro Este nombre Tiene mucho amor Carlos Cariño Un tipo Que jugó En varios clubes Del fútbol Mexicano Y hoy en día Anda retirado Este también Les va a causar Esa risa De niño chiquito Luboslav Penev 66 partidos Con la selección De Bulgaria Ídolo absoluto Del Valencia Con el que marcó Decenas de goles Y también Es bien recordado En el Celta de Vigo Hoy en día Es director técnico El siguiente nombre Traería Alguna controversia En México Por el tema De fumar Algunas sustancias Tiago Mota Jugador De varios clubes En Europa Como el Barcelona O como el Paris Saint Germain Por tener doble nacionalidad Porque él es brasileño Terminó jugando El Mundial de Brasil De 2014 Pero con Italia Hoy en día Se dedica a ser Entrenador Alexandre Pato 10 goles En 27 partidos Para Brasil Con apellido animal Tuvo su aventura Por el fútbol europeo El club más representativo El Milán Y hoy en día Anda en el Sao Paulo Su nombre O su apellido Pato Significa otra cosa En Puerto Rico Se lo dejo Para que averigüen Este También De la risa juvenil Simón Vergazola Ex futbolista Italiano Nacido En 1976 Que jugó En Sampdoria Y Torino También tenemos A Juan Pajuelo Se te sale la risa 25 partidos Y 3 goles Con la selección De Perú Un recorrido Ampio En el fútbol De ese país Y también Suramericano Alcanzó a jugar En Argentina En México Hoy en día Es entrenador De inferiores Este no me lo van a creer El tipo se llama John Lennon Si Como el astro De los Beatles Jugador del ascenso Brasilero Nacido en 1991 Imagine Imagine that Este Es de Los impronunciables Ef Mahazond González Si Se llama Ef Mahazond González Es un jugador colombiano Nacido en el 99 Con paso en Atlético Nacional Se hizo en las reservas De ese club Y hoy en día Anda en San Lorenzo De Almagro En Argentina Pero le voy a explicar Qué significa el nombre Es cada uno De Los meses Del año Entonces mire Enero E F Febrero M Marzo A Abril Así sucesivamente Por lo tanto Se llama Ef Mahazond Termina en D Diciembre González Otro Usted dice El chancho me está cañando Pero existe Mahat Mahatma Gandhi Geberpío Si El tipo se llama Mahatma Gandhi Es un jugador De Elipora Que jugó en Atlético Goyanense Y nació en 1992 Y tiene la particularidad Que él jugó Con John Lennon Y con Michael Jackson De hecho hay un partido Del ascenso Del Goyanense En el cual Michael Jackson Recibe una asistencia De John Lennon Que tal Las estrellas que tenía Ese equipo Y para terminar Uno de los Múltiples Nombres Del FPC Que son Difíciles de pronunciar Que no sabemos De dónde es el origen Si es la combinación De los nombres De los papás De los abuelos O por qué les pusieron así Pero pues para no poner Un millón de nombres Escogí este ejemplo Jami Jackson Palacios Con J Y con doble L Jami Jackson Palacios Nacido en 1988 Es un jugador Que pasó por Envigado Alianza Petrolera Tigre Y entre otros Yo me imagino Que el que más Le causó curiosidad A Monolado Era Vergasola ¿No? Si Vergasola Siempre lo he tenido acá Ese Monolado Y es que yo me acuerdo Claro Desde Cacá Uno ya era Pues en el colegio Diciendo Cacá Claro Ciprián Marica Tranquilo Barnetta El Ano El Ano Sí El chiste de Salió No sé quién Y entró por el Ano Yo les dije Leíster Está Drinkwater Hay una cantidad De nombres Salió Cacá Esa es Esa es Clásica Esa es clásica Es clásica Esa nunca la hemos hecho En el Rocangón No Seria Seria Cuéntese al viejo Yo creo que el viejo Que necesita chistes nuevos Esa le puede servir El viejo está como secuestrado Está como secuestrado El viejo Lo pillaron Lo pillaron Y diéndose Tapabocas Por allá En el Restrepo Casi Casi se lo llevan Casi se lo llevan Preso Porque el man Le decía No Este no me gusta Este Lo van probándose Todos los tapabocas El viejo Llenando Llenando De virus Que se lo llevan Preso De verdad Para que aprendan Como así Ese video No es grabado En una cárcel No Bueno Pero antes De los chistes De Don Rogelio Gracias Está Dios me la bendiga ¿Cuál es nuestra invitada El día de hoy Luisca? Rafita Pues nuestro Dios Me la bendiga Está inspirado En el deporte Y lo digo porque En estos días Otra vez Increíble que Después de tantos años Tengamos que seguir Ante las cámaras Y en nuestras redes Y en todas partes Combatiendo Y luchando Contra el racismo Porque ya En verdad Es impensable Pero siguen sucediendo cosas Y por eso Nuestros atletas Los deportistas Se siguen reuniendo Y en torno a Por estos días de encierro Pues siguen apoyando Los derechos humanos Y sobre todo Los mensajes De justicia Y de igualdad Que tienen que recorrer El mundo Y nosotros Desde el rock and gold También tenemos Muchos atletas Y si no es el fútbol Donde se demuestra Que los colores No existen Rafa Pues donde más Pero hoy Como deportista Y como también Defensora de los derechos humanos Que además es guapísima Y que Dios nos la bendiga Por siempre Una atleta colombiana Que nació en apartado En 1984 Multicampeona Medallista olímpica De plata De oro Atleta del año Varias veces Y que además Había anunciado Que en este 2020 Se iba a retirar Después de los Juegos Olímpicos De Tokio Y por ahora Pues la verdad Es que parece Que esa retirada Está en el aire Nada más Nada menos Que a quien ven en pantalla Nuestra guapísima Y Dios nos la bendiga Por siempre Catherine Ibargüen La diosa de Ébano Yo siempre le he pedido Adiosito Una novia así Morenita Negrita Me parecen hermosas Soy yo Bien Catherine Ojalá se me dé Ese milagrito Seguro Seguro La verdad es que Muchos no sabían Que encuentre Pero se puede En general Monolado es complicado Que encuentre Pero en Tunja Ahora Oigan No muchos sabían Y para leer Olas al dato Porque Catherine Ibargüen Muy chiquita Lo primero que hizo Fue jugar Volibol La vieja era experta Jugando volibol Y luego pues sí Nos representó Y con no mucha suerte En salto alto Y fue también O sea era Primero salto Antes de pasarse A triple salto Y volverse la campeona mundial Pasó por varios deportes Y ahí está Pues como ejemplo Divina Divina De verdad De esfuerzo De dedicación De cumplir los sueños Dios nos la bendiga Por siempre Nuestra hermosísima Catherine Ibargüen Dios me la bendiga Por siempre Y ojalá la tengamos En los Juegos Olímpicos Pues del otro año Porque obviamente Este ya no fue Para no se retire Pero que no se retire Exacto Que no se retire Que llegue No se desaltar Por lo menos No antes de Tokio Divina Dios la bendiga Dios me la bendiga Dios me la bendiga Bueno ¿Qué pasó Chancho? Le puedo comentar La gente que está saludando En el Facebook Pero por favor Por favor Bueno Quiero saludar A March Que es súper fan Destacada De la página De Radioactiva También está La March Super fan Está Angelo Fabián Calderón Está Wilson Montealegre Está Juan David Méndez Está José Herrera Está Mile Rojas Y está Sandra Guzmán Gracias a todas las personas Que siempre nos mandan comentarios Nosotros estamos también Ahí metidos Y dándole like A todos A todo lo que ustedes Nos cuentan Y además Pues también recuerde Siempre compartir Este es el programa digital Que hacemos todos los viernes Pero pues durante la semana Para que nos ayuden A compartir Y a ponerlos también En sus perfiles Y el domingo Es cuando hacemos El programa radial No transmisión de partidos Porque obviamente Las transmisiones de partidos Las iremos compartiendo En nuestras redes sociales Pero el partido O sea Rock and Gold El programa en radio Lo estamos haciendo Los domingos A las 8 de la noche Quiero saludar Especialmente A Luis Fonseca Quien nos dice Le tengo el dato Vea Guante de oro A ver qué dice Guante de oro Bejarano Gol de oro Barreto Goleador de oro Barrera Nacional Jugador de oro Fernández Técnico de oro Fernández Y mención especial Al chino Scott Y los premios Fueron de Gol T Esa era la pregunta Que teníamos En el programa Para el campeón De la liga No les digo Siempre Y también hubo premios Para los Pues no solamente Para los jugadores Sino los que estuvieron Viendo eso Es que Gol T Nos debería premiar A nosotros Por promocionar eso Sí Un baloncito Y también Un baloncito Unos tomates chontos Ahí no Claro Porque además Cuando usted juega En FIFA En la liga Se juega con el Gol T Sí claro Claro Pero si ve que además Había premios adicionales A los que también Jugaron ahí dentro Una locura Bueno Quiero reclamar entonces Nuestro premio Porque si hubo una transmisión Pendiente Fue el Rock and Goal De Radio Desde el minuto cero Mire Usted habla de transmisiones Del Rock and Goal Atención Le voy a A dar rápidamente Para que estén atentos A ver Sábado 3 de junio Vamos con Barcelona Mallorca O Mallorca Barcelona Porque el local Es Mallorca Vamos Mallorca Vamos Mallorca Miércoles 17 de junio Manchester City Frente al Arsenal Uy No Domingo 21 de junio El Real Sociedad La Real Sociedad Enfrentando al Real Madrid La Liga Española A la Madrid Miércoles 24 de junio En la Atalanta De Bérgamo Frente al Alaxio Listo Y el miércoles 1 de julio Partidazo Atlético de Madrid Frente al Barcelona Gracias Rafita Se fajó usted Con esa programación Esos son los partidos Que vamos a tener Para que ustedes Estén muy pendientes De ese Rock and Goal De Radioactiva Y como decía el Marrano Nuestras ediciones continúan Esta edición digital Cada viernes A las 5 de la tarde Sin ningún problema A través de Facebook Y a través de las redes sociales De Radioactiva Y el domingo A las 8 en vivo También Pero a través De los 97.9 ¿Listos? ¿Nos fuimos? ¿Listos? ¿El viejo? Viejo Nos fuimos con el viejo Que el viejo despida Que deje la curva Alta Eso Que aplane la curva A que aplane la curva Con el chiste No, no, no Que no la aplane Por favor Necesitamos que crezca La audiencia Dándose los tapabocas Va subiendo Aquí está el viejo Dios mío Los dejamos con esto Esta cuarentena Si nos han pasado Muchas cosas Hoy nos toca A lo mero macho A lo mero A lo mero macho Ay Una pulga Que se ganó La lotería En esta época Se ganó La lotería Y fui Se compró Una perra Y un pastucito Un pastucito Que muy compró Unos pantalones Botacampana Y como a los ocho días Los devolvió Porque no le sonaban Ay de cuarentena Para el rocangol De radioactiva Con tapabocas ¡Gracias! ¡Gracias! Orgulloso Con la camiseta Muchos gritos Y el partido Empieza Rock and goal ¡Gol! En radioactiva La pasión El rock and roll Y el fútbol ¡Está!